Bueno, esta es la interfaz del Vegas, ahorita está vacía, no tiene nada. Normalmente el Vegas, bueno, este, tú puedes cambiar de orden cada cosa, pero les recomiendo dejarlo así, es la manera más fácil. Y pues ya no te haces bolas. Aquí tienes tus volúmenes generales, o sea, de cómo está tu audio general, si estás saturando o no, cuáles son los volúmenes izquierdo y derecho. Aquí tienes tu video preview, lo que ya estés viendo en la línea de tiempo, o sea, lo que estás editando, lo estás viendo acá. O sea, tienes diferentes vistas, tienes la que sale normalmente que es a preview auto, para las computadoras lentas que no jalan bien, que no son poderosas. Para las poderosas te vas a best y no recomiendo ponerle full, le pones auto, para que tu compu solita diga cuánto es lo que debe de estar. Que a fin de cuentas no necesitas verlo high definition aquí, necesitas ver nada más qué onda, qué hay. Entonces vamos a ponerle aquí en best, auto. Dime, dime, ¿te escuchas? Ok. Luego, este, aquí en, este es el, se llama trim, déjame ver, ya se me, estar seguro de cómo se llama, trimmer, trimmer. Este trimmer yo no lo usaba antes en el Vegas, pero ahora que estoy editando más, sí sirve. O sea, aquí puedes ver, tú puedes tener aquí 300 clips abajo y todo bien complejo con audios y todo, pero de repente dices, quiero ver solo un clip separado. Entonces, esta ventanita es la que te permite ver, de todos los clips que tengas aquí jalados, a que los hayas importado, puedes verlo solito independientemente de este proyecto. O sea, te da como dos views, una general y una de un solo clip. Eso te ayuda a ver qué trae ese clip y si es el que quieres, ¿no? En el caso de las quinceañeras o bodas, no tanto porque no haces varias tomas de la misma escena. Pero en una película, como te decía, ahí sí tienes como cinco de la misma y cuál es cuál y bueno, total, no les hago bolas. Entonces, esto que ven abajo es la línea de tiempo. O sea, aquí es donde la flechita, la línea de tiempo va a ir desde cero, desde hasta acá a la izquierda, hasta donde termine tu proyecto. Ahorita está vacío, no tiene tracks. Este programa tiene tracks ilimitados. Puedes tener 100 tracks de video y 100 tracks de audio, si tú quieres, corriendo a la vez. Entonces, ahorita no hay nada, a menos de que yo lo manualmente cree un video track o audio track. Son diferentes, tienen funciones diferentes. No puedes pegar un video en un audio ni un audio en un video. El Vegas también, ahorita van a notar como si jalo un video, automáticamente va a crear el track de video y de audio pegaditos. Pero yo también puedo separar ese video del audio. Entonces, ya los puedo manejar a mi antojo, ¿no? Y también le puedes poner, digamos, le dejas el audio, digamos que estás en el parque y están cantando en las mañanitas a la quinceañera. Entonces, dejas la voz de los niños, pero abajo bien puedes seguir corriendo el reggaetón o el hip hop o lo que la niña quiera para que se oiga más bonito. Se oye musiquita y aparte son las mañanitas de la persona, de las niñas, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahora a la parte izquierda que es acá. Esto que dice Project Media son cuatro o cinco pestañitas. Estas pestañitas trabajan de este lado si es que no cambias la configuración. Traten de no ponerle en estos tachecitos porque estos tachecitos desaparecen. Por ejemplo, mira, aquí se va el trimmer. Adiós, trimmer. ¿Y luego cómo lo pongo? Ponerlo es View y te vas a trimmer, ¿no? Ahorita lo va a aparecer ahí. Pero si lo empiezas a mover un poquito como nos pasó ayer, olvídate, llegó y me dijo, ¿y ahora dónde está todo? Sí, es muy parecido al Photoshop en ese sentido. Total, tenemos estas cinco pestañitas. Ustedes van a usar Project Media, que es para importar media, video, audio, fotos, plantillas transparentes, lo que tú quieras, efectos especiales. Entonces, el Explorer nunca lo uso. Es más, les soy honesto, no sé ni para qué sirve. Pero bueno, parece ser que es ver archivos dentro de tu computadora, pero yo no lo uso. Ya veremos si es necesario. Transiciones, clásico. Si quieres poner efectitos cada vez que encimas dos videos, pues esa transición va a suceder y tienes muchos efectos ya predeterminados. Normalmente, yo no los uso mucho, excepto en el parque o en el baile sorpresa, que es más juvenil, porque este tipo de transiciones a lo mejor no le gusta a la mamá en algo serio, como es el brindis. Depende, ese es el gusto del cliente, ¿no? ¿Y no está nada en el que hace nada más la pura? Ese solito lo haces al juntar dos videos, al encimar uno con otro solito hace el crossfade, el común, el que se va uno y aparece el otro. Sí, ese es normal, ese ni siquiera se considera transición. ¿Y no lo pierdas? No, se pega en el día. No lo separas para que se vea el corte seco, como en la tele exactamente, ahorita lo vamos a ver. Video effect, el video effect igual no le recomiendo meterse mucho en esto por dos cosas. Una, digo, estas computadoras son unos aviones, o sea que no les va a causar problema, pero mientras más efectos le pongas al video y al audio, más está trabajando la computadora. Porque tu preview ya te lo va a poner con el efecto que tú le pones, efectos como black and white, o sea, sí, blanco y negro, ponerle un border alrededor, arreglarle el brillo y el contraste. Este sí es muy probable que lo usen. A veces sin querer o por la prisa te quedó oscuro el video o te quedó sobreexpuesto, demasiada luz. Entonces le tienes que poner más oscurito, menos contraste, más contraste. Esto es muy útil, sí lo van a usar. ¿Es parecido a los efectos que tiene el elemento? Sí, sí, son como hermanitos, de hecho compiten, son así parecidos, pero bueno. Tenemos después para hacer el chroma key, que es el green screen, blue screen o red screen, tal vez no lo van a hacer en este caso. Tenemos color balance, que es igual, de repente venías del parque y te metiste a una casa y se ve naranja tu video, o sea, bien naranja. Entonces aquí le pones, por ejemplo, blue midtones al naranja y ya te quedas, o sea, brinque el blanco. ¿Y esto es de los efectos allá? Pues si tú arrastras este hacia el clip, se le pone al clip y acá lo vas a ver en el tiempo real exactamente. Y bueno, muchas cositas más, como efectos de film, como manchitas o como video viejo, o etc. Tiene muchos buenos. Hay uno que nos encanta usar nosotros en el videoclip, que es el soft contrast. Ahorita les muestro qué hace, es muy bueno. Y bueno, muchos efectitos interesantes, ¿no? Finalmente media generators, estos media generators te generan colores gradientes para poner encima del video, te genera créditos, como que va acabando una película, te genera varias cositas, ¿no? Esto no creo que lo ocupen, colores sólidos, títulos con animaciones. Estas igual como que no las uso mucho, el que uso más es el texto legacy, que es el común, que es un texto, por ejemplo, el fondo transparente, y encima pones el pastel, o la casa, o mis 15 años, lo que quieras. Exactamente para que se vea encima, es transparente como pueden notar, y se va a ver encima de la quinceañera, ¿no? Y ya, esas son estas pestañitas. Entonces vamos a empezar con el primer punto, para ir dividiendo nuestro video. Sí, dime, dime, dime. Deja poner, Ernesto. Sí, Ernesto. Sí, F9, ya está corriendo el video. F9 es para volver a grabar, ahí estamos. Muy bien, entonces, quedamos que lo que íbamos a hacer, según nuestra listita de acá, era importar media. Entonces, importar media, aquí en el Vegas, lo que hacemos es, nos vamos a esta pestaña que dice Project Media, y aquí arriba, después de este rayito que vemos, es como un trueno, hay una carpetita chiquitita, donde se ve que están entrando fotitos y música y todo, entonces le das import media, y te abre el Explorer. Si le das, está muy chiquito esto, le puedes dar, doble clic aquí, rápido, y se abre completo, para poder ver las diferentes cositas que quieres jalar, ¿no? Quedamos que era en Computer, lo tenías en este disco, estaba en Carpeta de Iram, y estaba en Los Chamacos, ¿no? Entonces, abro esta carpetita, no sé si ya se sabe en este Shortcut, en vez de arrastrar y seleccionar todos, se tarda unos segunditos porque son videos pesados. Entonces, lo que puedes hacer más rápido es Control-A en tu teclado, y eso selecciona todo, y después, precisamente, Control-C, que significa copiar. Ah, miento, no, Control-A nada más, porque los vamos a importar, ya estaba diciendo esa otra cosa. Control-A, vamos a empezar otra vez, ahorita lo he editado. Es para seleccionar. Control-A, selecciona todos, y luego le pongo Open, dependiendo de la velocidad de la computadora, los empieza a leer. Esto que está haciendo aquí, este proceso, que por cierto lo está haciendo más o menos rápido, está creando las gráficas de sonido de cada clip. Ya los metió al proyecto a la pool media, que le llaman. Esta es la pool media. Pero ahorita está creando, el 16 de 47, 18 de 47, está creando las rayitas de cómo está el audio, para que tú puedas ver dónde saturó, dónde no, dónde entró el silbido, lo que sea. Entonces, mientras está haciendo eso, podemos hacer esto. Una vez que los importaste, están seleccionados todos. Si se dan cuenta, todos están seleccionados, todos están azulitos. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, es arrastrarlos de aquí. Puedo agarrar el que sea, pero voy a agarrar el primero, y lo voy a arrastrar a la línea de tiempo. Me espero unos segunditos. De hecho, como está trabajando abajo, lo voy a soltar y ahorita lo voy a poner solito. Pero normalmente se debería de ver como un fantasmita de lo que estás arrastrando. No se vio porque está ocupado creando esto. Pero igual, vamos a dejarlo que lo... Sí, sí, jalamos toda la película, o sea, todo el video de los niños. Pero igual, esta compu lo va a soportar sin problemas, ¿no? Mira, aquí están los fantasmitas que les decía. Y luego dice, do you want to set your project video settings? Le voy a poner que sí, que ya no vuelva a salir. Porque eso no causa nada. Entonces, como se dan cuenta, esto apenas los está construyendo, los gráficos de los audios. Y automáticamente me creó un video track y un audio track. Son diferentes porque este pues tiene volumen, tiene paneo derecha e izquierda. Y el otro solamente tiene la opacidad del video, si está transparente o si está full. Ya casi termina de agarrarlos. Entonces, el siguiente paso por lógica o lo ideal es guardar el proyecto. Para que todo lo que estás haciendo, pues se quede guardado. El Vega solito va guardando, cada cierto tiempo, cada cierto minuto solito guarda. Pero de preferencia hagan el... Yo no sé, pero alguna vez si se les fue la luz y habían trabajado varias horas. Y dices, mi proyecto de dos horas. Entonces, yo lo que siempre, todo el tiempo estoy, control S, control S, control S. Estoy salvando y así si se me va la luz. Pero para guardar son estos dos y en la S. No, en este nomás control S. Para guardar, para guardar, para crearle a la primera vez. No, control shift S creo que es guardar como. Pero igual aquí es control S, ahorita lo checamos. Si yo le pongo aquí, como verán no tiene nombre, dice un title y tiene un asterisco chiquitito. El asterisco te está diciendo que no se ha salvado. Eso también sale en el foro, en muchos programas. Entonces, vamos a guardar esta prueba. Le voy a poner file. Lo clásico, save as. Y nos vamos aquí mismo dentro de los chamacos. Y al proyecto le voy a poner así, chamacos. Que quede claro que estoy guardando solo el Vegas. Los videos no están pegados en el Vegas. Están donde están y el Vegas ya sabe dónde están. Ahorita lo vemos más a fondo. Entonces, lo guardé, le puse chamacos, le pongo save. Entonces, aquí podemos ver que ya tiene nombre y que ya no hay estrellita. O sea, que hasta el momento lo que he hecho ya está salvado. Quiere decir que si yo cierro mi proyecto y me voy de nuevo acá, aquí van a poder ver que están todos los clips. Ya generó un archivo para el audio de cada uno. Y aparte, aquí está el editable del Vegas. Que nuevamente repito, dentro del Vegas no están estas cosas. El Vegas solo sabe en qué disco duro están, cuánto miden, cuál es su gráfica. Pero no están dentro del Vegas. Algunos dicen, no, pues copio este Vegas en mi disco externo y me voy a editar a la casa. Nada. Tienes que copiar todo porque los videos están allá. Entonces, bueno, lo abrimos. Va a tardar mucho menos porque ya tiene estos archivos. Ya sabe qué trae el proyecto. Mira, se va a tardar un poquito menos. Ahí va el 31%. Ya lo abrió. Ya está todo el video. Ya está todo listo. O sea, ya los cambios que hicimos. Entonces, ya ahorita con este video, si nos regresamos acá, cubrimos cómo importar media. Vamos a importar otras cositas. Por ejemplo, vamos a importar música. Lo mismo. Project media. Me voy a este botoncito y busco la música, ¿no? Vamos a poner una música de prueba o no sé qué tengan por aquí. Aquí hay toda una librería. Por ejemplo, Sample Music. Estos, mira, para no irnos lejos. Normalmente te acepta, obviamente, MP3, Wave, que es el de calidad alta. Y todos los formatos te los acepta. Entonces, voy a importar estas tres. Las selecciono o lo mismo que hicimos hace rato. Control A y le pongo Open. Igualito me los va a leer las gráficas. Mira, las está leyendo 3 de 3. Y aquí en el media pool están seleccionados hasta abajo. Entonces, igual. Control A y luego B. Control A es para seleccionar todos. Y luego le puse Open para jalarlos. Entonces, esto lo voy a arrastrar aquí a la línea de tiempo. Pero no lo quiero encimar a mi audio de mis videos. Lo quiero en otro track. Entonces, lo arrastro hasta que me cree un nuevo track de audio. Que, obviamente, si yo pongo a que toque aquí juntos, se van a oír completitos el de arriba y el de abajo. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, hay todo un ruido. Aquí más bien sirve, pues ya lo veremos más adelante. Pero bueno, esa era la manera de importar audio, ¿no? ¿Cómo importar una foto? Lo mismo. Nos vamos a All Media. Nos vamos a igual las escenas que tienen aquí de sample pictures. Puede ser Control A como dijimos o igual esto, ¿no? Pero es más lento. Prefiero el Control A. Le pongo Open. Nuevamente, ya aparecieron todas las fotitos. Están seleccionadas siempre y cuando no le dé un clic aquí para que se deseleccionen. Entonces, igual las arrastro a la línea de tiempo. Y no las quiero aquí encima tampoco, sino quiero otro track. Entonces, me voy hasta abajo y automáticamente me crea otro video track. Entonces, el Vegas te va a ir creando video tracks y audio tracks conforme arrastras tres cosas. O la otra manera es, si quieres crear otro de audio, pones la flechita donde hay uno de audio, que lógicamente este es el de las canciones. Aquí pongo la flechita, clic derecho y le pongo Insert Audio Track. Y arribita me crea un nuevo audio track. Ahorita no lo necesito, entonces Control Z se regresa un paso, ¿no? Para quitar lo que hice. Lo mismo para el de video. Digamos que quiero otro track de video, un ejemplo que puede servirles. Digamos que encima de este video, que están aquí las personas, encima quiero poner un texto. Entonces, me voy aquí al final del proyecto, donde me queda un espacio vacío. Le doy clic derecho. Fíjense que la flechita está en el clip, más bien en el track de video. No estoy en el de audio, en el de video. Le pongo aquí la flechita, clic derecho, Insert Video Track. Y ya me crea un nuevo track. Entonces, si le quiera poner un texto encima, si recuerdan, hace ratito vimos que el Media Generator tiene este de hasta abajo que son textos. Entonces, si yo arrastro este arriba de donde estábamos platicando, voy a ampliarlo un poquitito para que vean a qué me refiero. Y estirarlo porque está muy pequeñito. Entonces, ahora sí tengo encima del video un texto. Que obviamente lo puede hacer más chiquito, cambiar el tipo de letra, el color, ponerle sombra, ponerlo en cualquier ubicación que tú quieras. Pero bueno, el punto aquí es que entonces ya vimos cómo jalar canciones, cómo jalar el video y acá abajo también vimos cómo jalar fotos. Como entenderán, esto es como un sándwich, es parecido al Photoshop. Si tú pones capas encima de la otra capa, te va a tapar la capa de abajo. Entonces, si estas fotos que están viendo acá abajo están abajo del video, que el video es este de acá arriba, este que estamos viendo aquí. Entonces, el video me tapa las fotos. Es como un sándwich. O sea, si tú le pones el pan, no vas a ver la hamburguesa porque el pan está encima. Entonces, aquí, si quieres que la foto se vea, entonces tienes que arrastrar la foto arriba del video. Ahora sí, podemos ver la foto, pues tiene este tamaño, no es widescreen, pero en algunos efectos ustedes podrán hacer esto, que es bajarle la opacidad al video de arriba y hace que se vean ambas cosas. Lo de abajo y la opacidad que tú le permitiste al de arriba. Y bueno, así como vemos aquí dos tracks de video, tienen este y este de aquí donde pusimos la foto, puedes ingresar cuantos necesites. Por ejemplo, en mis comerciales yo pongo el video, luego encima pongo el texto con el teléfono y la dirección del cliente, y encima un logotipo, y encima otro logotipo, y así. Puedes tener varias cosas y la acomodas en forma de que todo quede visible, ¿no? Porque si hasta arriba pones una foto que cubre todo, todo lo de abajo... Todo lo transparente. Sí, no se ve, sí, la que quieras. Por ejemplo, el mismo video, vamos a hacer un ejemplo acá con las fotos. La foto está abajo y la está tapando el video. Bueno, si yo le bajo la opacidad al video, pasa lo mismo, empieza a mostrar la foto de abajo. Pero bueno, eso no se usa mucho, ¿no? Más bien es este... Un ejemplo, déjame regreso para acá. Entonces esto sigue corriendo, le vamos a poner un resumir. Ok. Ahorita lo que vamos a ver es cómo insertar algo más. Ya tenemos, por ejemplo, video, pero queremos en la misma línea de tiempo poner algo más, como otro clip o una introducción, algo así. Entonces vamos a importar, digamos que una foto. Aquí hay varias maneras de hacerlo. Vamos a ver todos los ejemplos. Cada uno de estos es un clip. Para empezar, si tú pones la línea de tiempo al darle click a la altura que quieras, te muestra esa parte del video, ¿correcto? Entonces aquí tienes tu línea de tiempo. Tú puedes, con la ruedita del mouse o con las flechitas de arriba y abajo, puedes hacer que el video se estire para poder ver más a detalle la gráfica de audio o más cosas. O hacia abajo, hacerlo más chiquito para ver el proyecto completo. Todos tus clips. También eso se hace, aparte de con las flechitas del teclado, con la ruedita del mouse. Hacia arriba, déjale, le doy un clic. Ahí está. Hacia arriba lo estira y hacia abajo lo hace pequeñito, ¿no? Eso es para tener una visión más cómoda de lo que estás editando si te quieres ir a detalle. Entonces digamos que ahorita no queremos irnos a detalle, sino queremos ver todo el proyecto y como mencionabas, insertar algo al principio. Entonces, para eso, vamos a darle un clic aquí al principio y ahí maximizamos el espacio para ver qué hay ahí. De hecho, creo que dejé un espacio en blanco. Mira, tenemos un pedacito chiquito. Aquí podríamos arrastrar algo de la media pool a este track, al mismo. Y sí, tendríamos que tener seleccionado este botoncito. Este botón le voy a poner que afecte todos los tracks y todas las cosas. Lo vamos a dejar aquí y lo voy a dejar activado. Mira, así está desactivado. Se ve que no está sumido el botoncito. Y si le doy clic, ahora sí está sumido. No sé si lo alcanzan a ver. Como un botón que presionas. Al tener este botón presionado y la configuración que le di que fue todos los tracks, todos los markers y todas las regiones, esto hace que si yo arrastro de mi media pool, ahorita, por ejemplo, no se confundan, estamos en media generators. Metí un audio, un texto, perdón. Entonces, quiero irme a donde están las fotos. Entonces, es acá, en Project Media. Le doy acá y aquí sí veo todas mis fotos, todos mis audios, mis videos, etc. Entonces, como tú mencionabas, ¿cómo arrastro al principio una foto? O en el caso, me imagino que es a donde ibas tú, ¿cómo arrastro una intro que ya tengo hecha? Un MPG2 que quiero poner al principio, que dice bienvenidos a los 15 años de no sé quién. Es... Si quieres vamos a ponerlo de una vez, mira, Project Media, me voy acá, que es Import Media. ¿Dónde lo tienes? Está en Computer, en este disco. Después, ¿cuál sería? Mis canciones. Kylan. ¿Esta mera? No, Kylan, ok. Y, ¿cuál es? Produce 0, Kylan parte 2. ¿Estará dentro de alguno? Estos son del Premiere, son cosas que genera el Premiere. Bueno, vamos a meter... Por ejemplo, esto es que es un video que sabemos que no tenemos allá, ¿no? Es un video de otra carpeta. Entonces, lo voy a importar. Aquí me lo voy a deslizar hasta donde lo encuentre. Acá está, mira, es el que está seleccionado. Entonces, si yo tengo seleccionado este botoncito de arriba y arrastro este video hacia abajo, el Vegas va a empujar todo el proyecto y me va a dar el espacio que mida esto. Vamos a ver el ejemplo. Lo arrastro. Observen aquí qué va a suceder. Mira, se está encimando a una cantidad de clips. Pero mira, cuando lo suelto, botó todos los clips por acá y dejó el mismo espacio en blanco que teníamos y me puso mi clip completo, que está gigante, por cierto. Bueno, bastante larguito. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo. Voy a regresar. Control-Z. Estamos en el mismo caso. Otra vez aquí con el espacio chiquito. Este es el video, pero ahora le voy a quitar el botón. Entonces, aquí lo que pasa es que me los encimó. No me los está empujando como yo quisiera. Tienes dos opciones aquí. O le pones igual Control-Z y lo haces como lo hice hace rato. O arrastras este al clip de arriba. Y tú decides, ¿no? O sea, igual el audio aquí no puede estar encimado, sino que lo bajas a otro track. Como están seleccionados ambos, me lo jala junto, pero doy un clic afuera para que se deseleccione. Y ahora sí me deja poner video acá y audio acá. Si quisieras tener todos tus audios pegaditos a tu video, pues aquí, mira, agarras un espacio limpio, que no tenga botones, de este audio que es el del video de acá. Y lo voy a arrastrar, mira. Observen cómo se pone una línea negra, otra línea negra, otra línea negra. Entonces, ahora sí, mi audio y mi video están, como tú lo quieras manejar, depende, ¿no? Como te sea visualmente más cómodo. ¿Qué otro detallito? Entonces, vamos a regresarnos para lo que tú decías, ¿no? Lo voy a quitar otra vez, me estoy regresando varios pasos. Aprieto mi botón y arrastro este para acá y lo pego hasta la izquierda, digamos, para que empiece desde cero. Digamos que es tu intro. Y aquí corre, 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 corre. Entonces, ya lo único que tocaría, si aquí acaba tu intro, es hacer que no tenga este espacio en negro. Por lógica, este espacio que no tiene nada lo va a mostrar como negro. Entonces, al tener este botón presionado del que estamos hablando, si tú arrastras este clip, va a arrastrar no solo el clip, sino de aquí al final del proyecto. O sea, sí, mira, ahora sí. Por cierto, tiene como un magnet. Antes se encimaba muy fácilmente y ahora no, se detiene bien rico ahí. Y te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, ahí ya me pasé, dice uno. Entonces, no, me regreso un poquitito. Ahí está. Si tú le pones una música arriba, por ejemplo, ¿verdad? Y también la arrastro igual todo. O sea, todo va a arrastrar. Decide como tú quieras. Por ejemplo, el botón lo vas a usar y no usar para lo que quieras hacer. Si yo arrastro esta música, mira lo que va a pasar. Se va a jalar todo lo que está después de ella y se me empieza a encimar. Entonces, no me conviene. Me regreso, quito el botón y yo nomás quiero jalar esta música. Y ahora sí, no me... Entonces, ese botón lo vas a usar mucho. Sí, es muy útil. Dices, este... Como mencionabas, por ejemplo, digamos que es la intro, ¿no? Y le quieres poner la música, pero la música bajito, por ejemplo, ¿no? Este... Aquí hay dos volúmenes que puedes usar en la música. Este de acá... Déjalo, lo extiendo un poquito para que lo vean con más. Este es el volumen, mira, vol. Está a 0, 0 dB. Y le puedes subir o le puedes bajar, ¿no? Tú decides a qué volumen le pones. Le voy a poner como estaba en 0, 0. Y este también es volumen. Este. Tienes dos opciones. Entonces, digamos que quieres que se oiga más presente. Lo malo es que este es música. Están bailando. Necesitaría un lugar donde hable, nada más. Mira, por ejemplo, por aquí. Ahí se ven dos escitas al fondo y quiero que se oiga música. Entonces, lo pongo a la altura. Recuerden siempre que con la ruedita, pues, para ver bien dónde andas. Entonces, lo haces más grande. Y vamos a correrlo, por ejemplo. Ah, algo importante. Botones que van a usar mucho en el teclado. La barra espaciadora y el Enter. Los dos hacen lo mismo con una pequeña variación. Los dos son Play y Stop. Los dos. Pero la barra espaciadora, si le pones Play, cuando le pones Stop, la aguja de tiempo regresa donde estaba. Y el Enter hace lo mismo. Play, pero cuando le pones Stop, se queda donde tú, donde vas tú, ¿no? Entonces aquí, pues, bien sencillo, ¿no? Es un ejemplo nomás. Hice más grande con la ruedita hacia arriba. Para que pudieran ver el detalle de que, por ejemplo, el audio no está antes del clip. Igual tiene como un magnet donde se atora. Te ayuda mucho esta aguja o línea de tiempo. Al tú arrastrarlo, se va a pegar ahí primero que nada. Ahí, pac, luego luego se agarra. También se agarra de los clips. Por ejemplo, si ahí no tengo la línea de tiempo, pero está el corte del clip. Ahí también me agarra el imán. Hay como un magnet que como que te ayuda a atinarle. Y, bueno, pues, aquí, por ejemplo, estamos oyendo ambas cosas, ¿no? Está la musiquita y el ruido de fondo. Ahora, igual, puedes bajarle a este, ¿no? A lo mejor, o todo, ¿no? No quieres más que música. Que tú me decías, ¿cómo le quito el audio a un clip? Aquí es un solo clip, ¿no? Pero si quisieras, por ejemplo, digamos que este audio no te sirve y quieres pura música. Entonces pones tu música abajo o arriba, no cambia nada. Mira, yo la puedo arrastrar acá. Lo mismo va a sonar. La música no se, no tapa. Se oyen las dos, nomás los volúmenes que tú le des. Es diferente al video. Entonces, digamos que la quieres, donde a ti te quede más cómodo. Tienes este audio y este audio. Entonces lo estás tocando. Pero no quieres sentir mejor. Y nomás le bajas el volumen a ti. Este es solo al clip. Lo que platicábamos para facilitarte a ti el quitarle a muchos clips de una sola vuelta todo el audio. Vamos a hacerlo, mira, digamos que esto, como tienen las gráficas grandes, me imagino que es baile o algo así. Algo así. Y estas que se ven más chiquitas las gráficas, suena que están, puro ruido, ¿no? Que no sirve. Entonces, fíjate. Voy a bajar este audio de música, lo voy a bajar uno más para acá. Este es de video, este no lo necesito. Ok. Selecciono este, que es el primero de ruido. Dejo presionado Shift. Y me voy al último que quiero quitarle audio, ¿correcto? Entonces le doy clic aquí. Bajo estos de audio a otro track, que no sea el mismo de acá. Lo bajo a otro track. Igual hay un magnet, ¿no? O sea, no quiero que se me sobrescriba, entonces ahí lo pongo, que se encimen, perdón. Entonces, vamos a poner el ejemplo de que tú quieres que este audio sí se oiga, el que está arriba, porque es el baile. Y acá quieres que solo se oiga la música de este track y no todo este show. Entonces, nomás, lo único que tienes que hacer es darle clic aquí. No audio, miento, este, que dice Mute. Entonces, esto ya no se va a oír, mira, fíjate bien. Mientras lo tengas seleccionado así, o sea, que dice Mute, cuando lo renderizas, que lo conviertes en un solo archivo, no te va a tomar en cuenta esto, porque ahí está la orden puesta, ¿no? Y fíjate que ni le has quitado el audio, ni lo tuviste que bajar uno por uno. O sea, es nomás con un clic. Y ahí te va otra cosa que te va a funcionar. En toda tu movie, probablemente no tengas solo una región donde no quieres el audio. Puedes tener el parque, la recepción al principio y otra parte. Entonces, haces lo mismo. Digamos que de aquí, digamos que este y estos, por ejemplo, tampoco quieres que tengan audio y quieres que tengan pura música. Lo único que haces es arrastrarlos hacia abajo a tu track donde ya no tienes audio. O sea, la ventaja del Vegas es que tú puedes hacer muchas configuraciones de colores, de volúmenes, de lo que tú quieras. Ponte que haces cinco diferentes, cinco diferentes colores, tres diferentes volúmenes. Entonces, en vez de editar clip por clip, nada más arrastras esos clips a donde ya tienes tus settings con ese volumen o con esas cosas. Entonces, te facilita la vida impresionantemente. Y bueno, más o menos vamos a frenar aquí este video.